Bienvenidos a todos ustedes, un verdadero placer estar por acá, estoy con el señor Martinoli, no teníamos No es una buena señal para ningún equipo, no te puedes permitir que al contrario tenga estas oportunidades tan fáciles Eso fue una precisión absoluta Que manera de hacer El hombre que más sabe del fútbol, el doctor García Muchas gracias mi Cris Mira cómo está Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí Eso fue una precisión absoluta Hace milimétricos lo enganchó justo y convirtió un gol para el recurso